Soy Francisco Pérez Chávez, soy cirujano plástico, estoy en la Universidad Nacional de Tomama de México. Yo me fijo en los detalles para que mis pacientes estén contentos. Dentro de la cirugía estética lo que más comúnmente hago en mujeres es aumento mamario, liposucción, hacer la extracción de la grasa y utilizarla para moldear otras partes del cuerpo. Y en el hombre lo más común es utilizar esa grasa, hacer una liposucción de alta definición, marcar abdomen, marcar oblicuos y utilizar esa grasa para dar mejor proyección en pectorales, en hombro y en brazos. La rinoplastía es uno de los procedimientos más comunes y pues bueno, finalmente lo que hace es cambiar la estética facial. Hay veces que sí, la gente es el cómo se ve, cómo se siente. Se ven bien, se sienten bien, su autoestima es alta, pero si de repente ven que algo cambió en su físico, entonces se empiezan a sentir mal y su autoestima también viene para abajo. Y cuando se someten a un proceso reconstructivo, entonces otra vez viene un alza de autoestima, se sienten mejor psicológicamente y la depresión muchas veces desaparece. Afortunadamente me apasiona lo que hago. Siempre estoy pensando en cirugía plástica. Estoy muy contento, la verdad es que me encanta que mis pacientes estén felices y a mí me pone más feliz.